¿Por qué la gente odia a la comunidad de seducción? En internet existen todo tipo de comunidades, comunidades ateas o religiosas, comunidades de youtubers, algunas dedicadas única y exclusivamente al troleo. Ya luego hablaremos de otras comunidades, pero esta vez toca una que fue odiada desde el inicio hasta la fecha. Si bien tiene una gran cantidad de fans, también tiene sus detractores, estoy hablando de la comunidad de seducción. Todo esto comienza en Estados Unidos con Ross Jeffries, considerado el padre de la seducción, la idea es bastante sencilla. Ross buscaría el modo de hacer que algunos conceptos sobre psicología encajaran perfectamente en la búsqueda de pareja, que los hombres pudieran entender a las mujeres para de ese modo acelerar el proceso de cortejo, enseñarle a los hombres a seducir mujeres. Poco a poco la comunidad fue creciendo, al punto que hay un maestro o un gurú por cada país, cada sitio y cada lengua tiene a una especialista que sube videos a YouTube enseñando métodos de seducción. Yo di con esta comunidad hace más de 10 años, ahora puedes buscar videos que aconsejan cosas para ligarte a una mujer, incluso actualmente también hay videos dedicados a mujeres, pero por aquel tiempo no existía nada, únicamente los libros, libros que estaban generalmente en inglés, que tenías que traducir. Ahora, este video es para analizar las razones por las cuales odian a esa comunidad, porque vaya si es odiada. Todo lo relacionado con seducción se compara directamente con el machismo, ese es el punto número 5, el machismo, y esto viene por culpa de la misma comunidad. Títulos como, cómo manipular a una mujer, controlar la mente de una mujer, trucos de programación neurolingüística, son títulos demasiado abusivos desde mi punto de vista, cualquier persona está en su derecho de quejarse de este tipo de títulos y libros, ha sido culpa de los autores de libros, que como ven que los libros de seducción se venden como pan caliente, pues aprovechan para de paso colocarle unos títulos bastante suculentos, es el clickbait de los libros, y con ese clickbait lo único que hacen es arruinar más la reputación de la comunidad. Aunque, por otro lado, número 4, la comunidad es constantemente atacada por una o por otra razón, de entrada la palabra seducción es bastante atacada, algunos diccionarios la definen como controlar, dominar o manipular a una persona para obtener algo a cambio. Las feminazis odian a la comunidad de seducción a muerte, básicamente es una comunidad contra a la otra, se odian mutuamente, aunque bueno, la comunidad feminazi odia casi todo lo existente y por existir. La forma de un lápiz ya es suficiente razón como para que se quejen, son tan interesantes los feminazi que tendríamos que dedicarles un video completo, porque una cosa es la igualdad de género y otra la androfobia, que es la intolerancia total hacia los hombres, pero no nos perdamos del hilo. Número 3. ¿Por qué la gente no lee? Admito que la mayoría de libros de seducción son pura popo de perro, sobre todo los que hablan de programación neurolingüística, como un método para entender al sexo opuesto, porque el fin de algunos de esos libros no es entender al sexo opuesto, sino directamente intentar manipular y lo peor es que ni sirve. Aunque por otro lado, si la gente le diera la oportunidad, no a uno, sino a varios libros de esa rama, no los mirarían con tanta intolerancia. No todo es blanco ni negro, también están los colores grises y diferentes matices. Lee varios libros y quédate con lo mejor, no con lo peor. Esto es como hablar de religión. Por un lado están los que aseguran que su religión es lo máximo, y por el otro los ateos niegan todo concepto diferente sin antes intentar deducir algunas alegorías. Número 2. Los medios de comunicación. Hay algo que todos los medios clásicos de comunicación están haciendo, boicotear al internet. Todo lo que les robe el rating es un enemigo y están dispuestos a lo que sea con tal de hundirlos. La oleada de los youtubers es un ejemplo, están acabando con la televisión abierta. Todos prefieren ver Netflix o algo en internet que prender la tele y cambiarle a Televisa. Más tarde Televisa tendrá su propio video de por qué tanta gente lo odia. La mayoría de los escritores sobre seducción han salido o salen en la televisión, en entrevistas casi siempre amañadas para humillar al invitado, ridiculizarlo y de paso quitarles toda la atención. Los clásicos medios están con todo en contra de los fanáticos de las redes sociales, y como la comunidad de seducción se ha desarrollado en internet, pues es uno de sus enemigos. Número 1. El mundo no está listo. Cualquier idea o concepto nuevo siempre tienes las de perder. Tal vez la comunidad de seducción no comenzó de un modo muy honorable, pero hoy en día hay consejos tanto para hombres como para mujeres. Y yo pues, yo creo que está bien. Hay personas que siempre necesitan algún consejo, más allá del típico sé tú mismo. Hay veces que para uno es evidente en lo que se está equivocando el otro, pero es imposible ver tus propios errores. Yo diría que hay que darle una oportunidad a un libro de esos. A lo mejor lo detestas, pero por lo menos ya conoces más, y eso es lo que importa.